¡Echando el coffee con mi querida Maca Leavitt! ¡Qué emoción tenerte en este capítulo! Ya te vimos rifándote en las escenas como la grande que eres. Pero queremos platicar contigo acerca de toda esta transición que hizo tu personaje, ¿no? Katy, que es una niña que decide, obviamente como ya vimos, rentar su vientre por necesidad, por dinero. Pero después, todo lo que ella llega a vivir y al final esa toma de decisión de me lo voy a quedar, me voy a quedar el bebé porque es mío, ¿no? ¡Qué fuerte encuentro hace poquito! Y como Maca fue fuerte, o sea... Katy empieza con esta idea de que ya tiene resuelta la vida, o sea, según ella va a llegar y algo que vi es que el amor de su vida era su mamá. Porque me explicaron eso, ¿quién es el amor de la vida de Katy? Su mamá. Y como era el amor de su vida y le dolía tanto verla tan angustiada, ella fue así de... Decide, ayúdala, ¿qué hago? La voy a salvar, ¿no? O sea, con esto la salvo. Pero esa no es la manera. Pero no. Se le hace muy fácil decir que sí porque es dinero rápido. Claro. Entonces, de esa manera... En teoría, ¿no? Ajá, de esa manera... A tal grado que dice que son sus hermanos. O sea, porque ella no tenía hermanos, su papá la había abandonado. Eran la mamá y ella contra el mundo. Entonces, llegan este par de seres de luz que le dicen, te vamos a poner dinero, te vamos a pagar la universidad. Te vamos a tratar increíble. Te amamos, te regalamos. Esa parte de ese approach y los pierde. Sí, qué fuerte. La dejan como contacto de emergencia, le marcan y le dicen... ¿Sabes qué? Que esa escena... No. ...les quedó brutal. No. O sea, bueno, de llorar, ¿eh? De llorar. Entonces, para ellos así de... Se le destroza el mundo. ¿Qué voy a hacer? Claro. O sea, perdí a mis hermanos. Y aparte, tengo un bebé que no amo. Y una decisión y una responsabilidad que no me correspondía. Qué fuerte. Y en eso, cortea, nace la bebé y ella entra en depresión. Esta famosísima depresión posparto, pero aparte, ella no quiere entrar en realidad de que es mamá. Y que es suyo. Y que es suyo. Porque ella dice, no, yo solo alquilé mi vientre. Claro. Es su hijo, no es mi hijo. Ella toma como una postura muy fría, ¿no? Que creo que no está mal. No está mal, pero al final del día es un ser humano que está creciendo en ti que, obvio, tiene cosas tuyas. Y aparte, ella lo empieza a sentir. Sí, esa escena es muy importante. ¿Por qué? Porque es... O sea, ellos literalmente es su hijo. Pero el momento en el que Katy empieza a sentir las pataditas del bebé es así de... Ay, güey. O sea, sí hay alguien adentro de mí. Y hay un corazón que late dentro de mí. Entonces... Sí, es una toma de conciencia muy fuerte para Katy. Y no la quiere ver. O sea, nace la bebé, llega la mami y le dice como, ya nació tu bebé. Que aparte es siete mesina. Prematura. Después de que fallecieron los padres, entonces le dicen, ya nació, ya la puedes ver. Y ella, en depresión total, no quiero saber nada de ella, no es mi hija. Negándola, ¿no? Negándola, haciéndola a un lado. Negación total. O sea, total. Llegan a la casa y todavía la mamá y el novio se hacen cargo del bebé. Katy ni siquiera se interesa, pero porque no se quieren encariñar. Ella tiene claro que no es suyo. Sí. Entonces, esas veces que lo quieres, pero... Sí, 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 sí. Dices, no, no es mío, no es mío. Hasta que de repente... Y va al instituto de adopciones y le hacen evaluaciones. Y se dan cuenta que ella no está segura. Ya ama al bebé. No está segura de darlo en adopción. Ya ama al bebé. Ya está plenamente enamorada del bebé. Entonces, se queda con el bebé. Ay, sí. La verdad es que es una escena preciosa. La acabamos de ver seguramente todos en sus casas. Están llorando con nosotros todos. Yo me rey. Y te voy a preguntar, Maca, ¿qué reto tan fuerte y tan difícil para ti? ¿Cómo manejaste esta situación? Porque involucra... Ay, muchas emociones. ¿Te asesoraste con alguien? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Yo tuve que asesorarme. O sea, sí me tuvieron que enseñar a manejar la emoción. Porque al momento de grabar las escenas de hospital, hubo un punto en el que yo ya no podía dejar de llorar. Uf, qué fuerte. Que la gente llegaba y me abrazaba. Y me decían, tranquila, se vale sentir. Pero son gritos. Pero córtalo. Van a ver las escenas de que son gritos de dolor, de desesperación. Ay, Maca. Pero era mi corazón. O sea, era porque aparte tuve la oportunidad de trabajar con la bebé. Ay, qué bonito. Entonces, yo soy de esas de, ay, yo no quiero ser mamá. Cuando me dan a la bebé y me la destapan, me quedé así. En shock. Y dije, la voy a tener que... O sea, la voy a tener que cargar. Sí, pues sí. Sí, claro. ¿Y cuánto tiene? Veinte días. Esa cosita hermosa tenía veinte días. Qué fuerte. Veinte días. Yo nunca había visto unas manitas tan chiquitas. No. Y cargarla fue así de, ay, no voy a llorar. Ay, no, mi caca, no. Queríamos platicar contigo porque, pues sí, o sea, lo vemos en la tele, lo vemos en pantalla, pero muchas personas no saben por lo que puede pasar, lo que hay detrás de un actor para construir un personaje. Y creo que en este caso nos quedó clarísimo que entregaste todo tu corazón, tu alma, tus cinco sentidos y más. Y lo disfrutaste también, ¿no? Y me llevo mucho. Te llevas mucho, te llegó mucho y qué bueno que te pudiste asesorar porque no es fácil enfrentar de repente escenas así que nos marcan, ¿no? Que a pesar de que es ficción, pues dejan huella, ¿no? Sí. Y este capítulo dejó huella. No, no, y mi corazón, todo, todo, mira, hasta mi pulmón se quedó ahí. Ay, mi maca, pues te rifaste y como siempre sabes que te queremos, te admiramos. Muchas felicidades por este capítulo, por este personaje y pues por contarnos esto porque casi nunca le damos importancia a esa preparación previa antes de actuar, ¿no? Y vaya que ese es el trabajo. Así es. La recompensa es actuar. Totalmente, ese es el premio. Así es. Bueno, te vemos muy pronto, ¿ok? Ok, felicidades por este gran trabajo, esto fue echando el coffee con Maca Levitt. Ay, no.